Bueno, Senador, gran noticia para el norte del departamento, ¿no? Sí, yo creo que esto es un hecho muy importante, una labor más en la cadena educativa. Y bueno, junto con Marcelo, sabíamos de este proyecto, estuvimos gestionándolo. Y bueno, las cosas son así cuando se concreta, cuando se le da el financiamiento, porque hay muchas cuestiones que estaban en carpeta, en proyectos, pero que no se había conseguido la posibilidad del financiamiento para llevarlas adelante y hacerlo al sueño de esta realidad. Así que un agradecimiento especial al Ministro de Educación que estuvo trabajando para poder llevar adelante esta licitación que se va a llevar a cabo, una obra importantísima, 840 millones, que se va a sufragar para poder llevar adelante este primer eslabón educativo que es Bujardín. Y por supuesto también a Marcelo, que ha estado gestionando junto con el Senador, esto para acelerarlo y para que de alguna manera se haga realidad. Marcelo, ¿qué significa esto para la localidad? Y sobre todo para una necesidad de empezar a tener los chicos ya en la escuela de temprana edad. La verdad que en nombre de la comunidad de Gregoria Pérez de Deni, no tengo más que agradecimiento al Ministro de Educación, al Senador Raúl, porque esta va a ser una obra muy importante para nuestro pueblo y para lo que significa la educación. La verdad que agradecido con el gobierno de Maxi Pujaro porque tiene la mirada en el norte, en nuestro departamento y en nuestras localidades. Gracias. 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 Gracias.